Por suerte arrancamos de nuevo, el fin de semana fue por razones de fuerza mayor que tuvimos que suspender y ahora tenemos un argentino que es el puntero, va a Pelerini a jugar y después los dos escolta Atlético se enfrenta con el otro Atlético y Ferro estaría yendo a Beruti Igual la noticia es que ya está organizado y definido el Fixture para lo que va a ser el torneo de fútbol femenino contanos cuándo empieza y qué equipos lo van a integrar Mirá, se hizo anoche el Fixture, eran seis hasta ayer, ayer se agregó Ferro entonces ahora se conforman con siete equipos, todos pertenecientes a la liga nuestra Está Huracán de Pelerini, que armó como una selección de Pelerini después de acá están casi todos, está Ferro, Barrio, Monumental, Las Guasquitas, Atlético y Argentino y Giat anduvo amagando pero finalmente no lo pudo armar pero quizá para el año que viene ya esté armado Giat también ¿Cómo va a ser la modalidad de este torneo y cuándo se va a jugar? Por ahora se va a empezar a jugar a modo de encuentro con todos los partidos en la misma cancha vamos rotando donde se juega y vamos a jugar a la mañana, los domingos a partir de las 10 de la mañana buscando las canchas que estén libres del seño o sea que la verdad que las canchas van a estar prácticamente todas ocupadas en los fines de semana ¿Y cuándo será la primera fecha? Va a ser el fin de semana posterior al fin de semana largo, el 24 el largaría, ahí estaríamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!